El Seño Papá 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 Patachapi, mares pares, palomitai Tancar a quien cae patachapi, pares pares, palomitai Tus canchispan, un chanchispan, que cuando hay api, cuando hay antinca Tus canchispan, un chanchispan, que cuando hay api, cuando hay antinca ¡Eso! 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 ¡Vamos con ganas, con ganas, con ganas! ¡Jailón, Jailón, 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 Marino Juárez, Gallire Y esposa Flora Vallejo, por Caruana, Camilca, Juananda y Acucho ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suerte, ay, suerte! A las cuatro de la mañana, me se llaman canto en la huaca Trena, me jose la peña, y se llaman canto en la huaca Ché nam, yo ca, wa, trachkani, huy a ima maywa ¡Hanay, ay, 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 ay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Somos los hijos de Tintay! ¡Vamos Santos! ¡Merci! ¡Ever Minaya! ¡Tonta Chinita de Parás! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, phama, palá! ¡Chaz, chaz! ¡Chaz, chaz, chaz! ¡Chaz, chaz, chaz! ¡Ay!